Buenas tardes señor, estamos aquí en una elección más de la sección 20 de la CTM, una sección muy importante en el estado de Guerrero. Se están llevando las elecciones, ¿qué información nos puede dar de esta elección que es transparente, limpia? Porque la gente muy ordenadamente está subiendo como hace tiempo, también acudió a una elección como esta y fue ordenada. A fortuna todas han sido ordenadas, creo que aquí se demuestra la civilidad, sobre todo el compañerismo, así que los compañeros saben que están apreciando ese sindicato y les preocupa fundamentalmente esto. Van a elegir a su nuevo secretario general y una apertura democrática. ¿Alrededor de cuántos trabajadores son los que están el día de hoy participando? Bueno, hasta ahorita van 300 trabajadores, esperemos llegar a un nuevo secretario. ¿Y actualmente cómo se encuentra su sección sindical? ¿Usted se representa en todas las secciones en el estado? Trabajando, y cuando pruebo a ellos que están aquí participando. Si era cosas al contrario, pues el argentino se ha grabado. Así es. El argentino se encuentra en todas las secciones en el estado de Guerrero. Y pues persona humilde que está aquí con los compañeros, vigilando que todo se lleva a cabo en la normatividad de esta sección sindical. Pues habla muy bien de usted, señor. Algo que quisiera agregar de su trabajo, porque hace... Yo cumplí con mi deber, y estas son las obligaciones, mantener la tranquilidad, la prosperidad de los ciudadanos. Dando una muestra de que no, aquí los líderes no se imponen, o no se imponen, pero en voto, en su coraje o... ¿Cómo se encuentra la situación también, un poco de tema, con lo de Benigno Salgado allá en el campo Morrado? Pues conozco, ahorita está un proceso legal que está por resolverse. Son situaciones en que han cambiado patrones, han cambiado inversionistas. Y bueno, de alguna manera, van a hacer ese problema también, como lo sabemos, a través de la región. Esto es muy importante, señor don Antelmo, senador de la República, muchas gracias. Y pues alguna información que se nos haya pasado que quiera dar usted. Más que nada, en el Guajira, que esto va a dar fe de que esto se lleve a ver esta armonía. Muchas gracias, señor senador Antelmo Alvarado, ¿verdad? Gracias.